Tomar poquilla agua pa' afinar la garganta nomás, porque la neta sí, ando madreadón, gente. Miren, raza, ahí les va, ¿no? Miren, por ejemplo, dicen que si tienen algún conocido dentro del medio que les pueda echar la mano para que causen alta cuando no cumplen con algún requisito en el sentido de lo médico, ¿no? Como por este ejemplo, pie plano, que a lo mejor tienes una caries, que a lo mejor tu vista te afecta un poco, ¿no? Ahí les va, la única persona que les puede echar la mano en este sentido es el médico. ¿Por qué el médico, raza? Porque él es el que va a firmar el certificado médico donde tú estás apto para el servicio, ¿no? Ese elemento es el que va a poner la fe en esa firma. Entonces, para que el médico te eche a ti la mano, ese elemento prácticamente tiene que estar o tiene que ser camarada o deberle un favor a tu amigo, tu primo, tu tío o tu conocido que dice que te va a hacer el paro para que causes alta, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Así sencillo, si el sargento reclutador, este, tiene buena relación con el médico, que se lleven bien, que a lo mejor le ha hecho dos, tres parillos, este, no sé, ¿no? Pero que tenga muy buena relación, él puede hablar con el médico y decir, ¿sabe qué, oiga, la neta? Pues écheme la mano, si tiene alguna caries o algo, pues eso ya sería con el dentista, ¿no? Pero si le dice, ¿sabe qué, oiga, écheme la mano? Pues en la primera oportunidad que se la quite o si te tienes poco peso arriba, ¿sabe qué, oiga? Pues yo me comprometo que este morro, esta morra, pues baje de peso, este, no sé, que tengas algún padecimiento, que sea fácil, o sea, que tengas solución, tampoco no quieras que estés todo a un vaino acá, todo chueco y que te quieran de alta, pues no, el médico no lo va a hacer, ¿por qué? Porque él está poniendo en entredicho su, todo su carrera, este, médico militar, ¿no? Si él te da apto a ti y tú estás mal, él, o sea, él está poniendo toda su carrera en ese certificado médico donde te está dando apto, ¿sí me entiendes? Entonces, no, no crean en todo lo que les dicen, raza, no crean, o muchos les dicen este tipo de cosas para tumbarlos con feria, para tumbarlos con, ¿no? Que suelten el Corpomatic, o sea, mucha gente así trabaja, raza, ¿eh? Mucha gente así trabaja. Entonces, tengan cuidado, no crean todo lo que les dicen, sinceramente, al menos que esa persona la conozcan muy bien y la conozcan de tiempo, no crean porque ya salieron dos, tres veces con esa persona y ya les va a hacer el paro. Si ese elemento no tiene buena relación con los médicos, dentistas, olvídate, olvídate que te haga el favor, ¿no? Así que échenle colmillo, gente, no se vayan a la primera, no se vayan a atascar a luego así nada más porque sí, raza, piénsenle tantito nada más y que el escarbure se ardilla, ¿no? Para que no los vayan a engañar. Raza, dicen que te revisan tu teléfono celular, ¿eh? Los de contrainteligencia de las unidades, ¿no? De hecho, una vez en, pues prácticamente en mi unidad, lo alcancé a ver, ¿eh? Lo alcancé a ver de que el personal ese, pues le quitaba el celular a los, a los, prácticamente a los, a los reclutas, pues a los aspirantes para revisárselo, gente. ¿Con qué fin se lo revisan, raza? ¿Con qué fin creen ustedes? Dice, bueno, pues sencillo, con el fin de que ustedes no estén involucrados, pues con ningún maleante, ¿no? Que no tengan ningún nexo, ni familiar, ni de amistad, ni nada, ¿no? Simplemente checan sus redes sociales de su celular para ver si no tienen fotografías con chalecos tácticos, con un R15, en cosas que los involucre con los chicos malos, pues, ¿sí entienden? Entonces, con esa finalidad lo hacen, pero aquí hay varias cosillas que sabemos que no son correctas. Una de ellas es de que, pues, no, no, o sea, el celular es algo personal, es algo íntimo, es algo que no negativo. Nadie tiene el derecho de revisarlo si no tiene alguna orden judicial, ¿no? No soy licenciado, pueden criticarme, dejar mensajes en relación a ese tema, gente, para que den su opinión, pero es el conocimiento que yo tengo. Lo he contado en mis videos, lo he dicho en el podcast, que anteriormente, cuando estaba el rollo en el 2012, que estaba machín, que había autorización para andar ahí en los topones, nosotros parábamos a los halcones y le pasábamos revista al teléfono y checábamos y daban dos puntos, pues, desde que se decían, eh, iban tantas, tantas verdes, o iban los soldados, o sea, que se estaban ahí halconeándonos, ¿no? Entonces, nosotros sí lo hacíamos en ese tiempo, pero nunca ha estado permitido, raza, eh. De hecho, si a mí, dentro, estando dentro del medio, me lo quieren quitar para revisarlo, yo no se los voy a dar. Así, sencillo. Y que hagan lo que hagan, que me sienten en el banquito, que me venden mis 15 días, hagan lo que hagan, yo no se los entrego. ¿Por qué? Porque yo traigo información privada, personal, que nadie debe de conocerla, absolutamente nadie, ¿no? Y también quiero que sepan, en relación a esta pregunta, que si es cierto que te revisan el celular, o que simplemente está restringido o prohibido el uso del teléfono celular, si está, gente, está restringido, no prohibido, está restringido, y más sin embargo, gente, nosotros nos hacen firmar ciertas cartas, donde nosotros damos acceso, que nos lo revisen, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pues, una cosa es eso, y otra cosa, como dicen, ¿no? O sea, del dicho al hecho, ¿no? Simplemente se me llega a pasar. Lo siento, papi, si quieres te firmo mi baja, pero mi teléfono, jaja, no lo vas a revisar, papá, ¿si entiendes? Entonces, pues así está.